Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de parte de la publicación Kerigma. Reciban todos ustedes en este día que nos están viendo. Hoy estamos aquí nuevamente con nuestro programa Charlas Literarias. Y en esta ocasión vamos a estar hablando con el autor del libro Perspectivas del Cielo, su influencia en la misionología latinoamericana del profesor Sergio Volar. Va a ser una jornada sumamente interesante. Si usted tiene preguntas sobre el cielo, si le gustaría saber en qué consiste, cuáles son las diversas interpretaciones sobre ello o alguna duda al respecto, también siéntase en libertad para poder hacer sus preguntas para que así podamos preguntarle al doctor Volar y así poder responderle. Bueno, antes de iniciar, hermano Jorge, ¿te gustaría dar un saludo a la audiencia, por favor? Por supuesto, Jesús. Un gran abrazo acá a mí. Me interrumpió de repente el teléfono, lo tenía en sonido. Pero bueno, de nuevo, un placer para mí, un honor estar acá contigo, ahora en esta ocasión con el pastor Sergio Volar. De verdad, para mí un gran honor estar nuevamente con todos ustedes. Así que, bueno, veamos de qué va todo. Un abrazo. Amén. Y sí, bueno, el hermano Volar, él es ingeniero. Esa es una de sus primeras carreras electrónico de la Universidad Nacional de Tecumán, ahí en Argentina. Él es también, posee una maestría en teología del Seminario Teológico Centroamericano, mejor conocido como el CETECA en Guatemala. Y también ahí ha estado tomando algunos cursos doctorales para poder en algún momento, no muy lejano, poder adquirir su título doctoral. Así que, sin más preámbulo, hermano Sergio, le gustaría saludar a la audiencia y decirnos un poquito acerca de su ministerio y su persona, por favor. Claro que sí, gracias. Gracias, Jesús. La verdad que es una bendición para mí estar aquí conectado con ustedes en esta noche acá en Argentina. Estoy en Argentina, en la provincia de Tucumán. Estoy casado. Mi esposa se llama Vanessa. Ya hace 13 años que estamos juntos. Tenemos dos hijos, uno de 10 años máximo, otro de 6 años, Felipe. Y además tenemos una hija del corazón que ya nos vino grande de 26, Antonella. Bueno, esa es mi familia. Y estamos trabajando aquí en la provincia de Tucumán, en una iglesia como pastor, en la iglesia de Cristo, como se llama. La primera iglesia evangélica acá en Tucumán. Ya tiene más de 100 años. Y bueno, tengo el privilegio de servir ahí con un equipo de ancianos y de líderes. Realmente es una bendición para mí y ser parte justamente de este testimonio que me excede, obviamente, está mucho antes que yo. Así que, bueno, me siento muy privilegiado y muy bendecido en ese trabajo. Y también, obviamente, siempre reflexionando, pensando. La experiencia en EZTECA me dio una perspectiva de reflexión, que es mucha bendición. Entonces, además de los contenidos, la posibilidad de leer, de pensar, de reflexionar, de interactuar, eso realmente es algo que nos edifica muchísimo y nos da herramientas para el ministerio, pero también para poder entender, leer, discernir lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Así que, bueno, eso es básicamente un poco lo que estoy trabajando en este tiempo. Fantástico, fantástico. Es una bendición contar con usted en este programa, en este día. Y bueno, a mí me gustaría iniciar con una pregunta sobre su libro y esa sería, ¿por qué su libro se titula Perspectivas del Cielo? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, bueno, el libro surge como una investigación de tesis para la maestría. Y una de las cosas más interesantes fue que en mi propia investigación de la historia de la iglesia, hay dos ideas sobre el cielo que se fueron desarrollando en la historia de la iglesia. Y entonces, cuando yo vi eso, me llamó mucho la atención y empecé a profundizar, empecé a ver estos modelos y los presento, obviamente, también interactuando con autores que han presentado esto y reflexionando estos dos modelos, siguiendo la nomenclatura de Craig Blazing, visión espiritual y nueva creación. Visión espiritual es uno de los modelos que la iglesia tiene sobre la vida eterna, sobre el más allá, donde los textos que se destacan ahí son esos textos donde dice que los creyentes van a ver a Dios, ¿no? Y van a recibir un conocimiento completo en ese estado bienaventurado hacia el cual vamos. Y entonces, es una mirada donde el espíritu está por encima de la materia, es esa mirada donde, bueno, vamos a estar en el cielo con el Señor y compartir con Él, estando en una situación de no cambio, ¿no? Algo estático. Y esa es una de las cosas que tenemos y en este modelo la perfección tiene que ver con la ausencia de cambio. Pero después hay otro modelo que fue muy interesante verlo, que es el modelo de nueva creación, donde este modelo no enfatiza eso, sino enfatiza en estos pasajes de la Biblia donde se habla de un reino futuro, hay un nuevo cielo, pero hay una nueva tierra también, hay renovación de vida sobre esta tierra, hay resurrección corporal, hay relaciones políticas, incluso sociales de los redimidos. Así que en este modelo no se rechaza lo material y lo físico, sino que todo lo contrario se lo afirma como algo o como la parte integral, ¿no? De lo que es la redención que Dios produce, es una creación redimida, rescatada. Y cómo esto afecta, ¿no? La vida, la vida diaria. Entonces, eso fue la base para desarrollar este libro, ver estas perspectivas, cómo se fueron desarrollando en la historia, las bases bíblicas sobre las cuales se desarrollaron, y también los presupuestos filosóficos y teológicos. Eso fue lo que motivó básicamente el libro, estos dos modelos. Y dentro de esta misma pregunta sería, ¿cómo surgieron estas ideas? O sea, ¿dónde originaron esta diversidad de ideas? Bueno, es muy interesante en la historia, en la historia de la iglesia, uno va explorando esto y tiene que ver mucho con la interacción, con la comunicación del evangelio, ¿no? El contexto que está. Entonces, la filosofía afectó mucho estas miradas, y sin duda la mirada de la división espiritual fue producto de la interacción de los teólogos, de los apologetas, de los padres de la iglesia, con la filosofía platónica, principalmente en este intento de presentar un evangelio relevante a los griegos, principalmente Orígenes, quizás haya sido uno de los principales promotores de este modelo, junto con Agustín. Y entonces, en esa intención y en esa influencia, en ese diálogo, fue modificándose la mirada del más allá. Y principalmente yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo querer cumplir la misión en este mundo. Entonces, en ese intento de cumplir la misión, empieza a producirse este intercambio y empieza a producirse estos ajustes. Entonces, por eso también me llamó mucho la atención a mí, porque mi tema en general, en los estudios, que me atraía mucho era la misión de la iglesia. Entonces, cada vez que estudiaba algo, se relacionaba con cómo podemos cumplir la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y en este intento vi que había acá ideas que afectaban directamente la misión de la iglesia. Y entonces, eso fue lo que disparó el poder profundizar y pensar juntos cómo nosotros estamos cumpliendo la misión y cómo está afectando el contexto en el que estábamos a esa misión de la iglesia que tenemos. Bueno, es muy interesante. Y usted menciona mucho que esto afecta. ¿De qué manera afecta lo que nosotros creemos sobre el cielo, el más allá, la vida eterna, la condición de eso? ¿Cómo eso puede realmente afectar la misión? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes, porque a veces quizá podemos llegar a pensar de una manera muy superficial y decir, bueno, lo que pasa más allá, pasa más allá. No tiene nada que ver con el más acá. Pero nuestras ideas del más allá tienen un impacto muy práctico acá en el más acá o en el más aquí. Y, bueno, por ejemplo, Tamayo Acosta, este teólogo español, él decía algo muy interesante. Para nadie es un secreto que las imágenes que se presentaban, los novísimos, ¿verdad?, lo que se estudiaba la terminología anterior a escatología, no eran inocentes, sino que ocupaban una doble funcionalidad ideológica. Es decir, por un lado, infundir miedo, terror ante la amenaza del infierno y transmitir una concepción pesimista de la vida humana y, por otra, alejar a los cristianos de sus responsabilidades en el mundo. Entonces, una de las cosas que me parece más importantes que propone el libro es que lo escatológico o el más allá no tiene el propósito de satisfacer curiosidad en el lector o de generarle miedo. Ese es otro mal uso de la escatología. Sino de suscitar esperanza en él y de moverlo a la acción. Ese es el propósito de por qué Dios nos cuenta algo de lo que va a pasar después. Es justamente movernos en la acción y es suscitar esperanza en el creyente. Ahí mi experiencia pastoral en la actualidad y debido a la pandemia, a la cuarentena, ha habido muchos hermanos que me han escrito porque están viendo videos ahí en YouTube y digo, tenga cuidado con eso porque hay de todo ahí en las redes y hay muchos videos que básicamente lo que quieren es provocar miedo, temor en la población. No ese es el propósito de la escatología. Así que básicamente lo que nosotros pensamos sobre el más allá afecta cómo nosotros vivimos aquí en la Tierra mientras esperamos o aguardamos ese más allá. ¿Alguna pregunta, hermano Jorge? ¿Comentarios sobre esta realidad del efecto que puede tener nuestra creencia en el cielo? Claro. Estoy viendo, está muy interesante la relación que hace el pastor volar entre lo que uno piensa del más allá, es decir, llamémoslo el futuro o el futuro eterno, con el presente. Y recuerdo que, por ejemplo, a León Tolstoy, el gran escritor y pensador ruso, decía algo como, y aquí lo parafraseo, ¿no? Como que lo más importante que cada uno de nosotros tenemos es el ya y el ahora y este momento. Y lo que importa es lo que tú estás haciendo en este instante, olvidando el pasado y olvidando el futuro en cierto sentido, sino enfocándote en amar hoy. ¿En qué hago hoy? ¿A quién perdono? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo amar? ¿No? Y me llama mucho la atención esa relación del más allá con lo que debo hacer hoy. Entonces, mi pregunta sería, Pastor Sergio, en ese sentido y partiendo de allí, ¿cómo sería o cuál sería la relación entre la escatología, y es todo este concepto de cielo, de más allá, etcétera, con la misión de la iglesia? ¿O qué relación hay allí entre estas dos cuestiones? Bueno, esa pregunta me parece clave, Jorge, porque yo creo que esa es una de las propuestas del libro más importantes, porque muchas veces, y sobre todo a veces en el estudio teológico, estudiamos escatología como un cuadro, no hay algo que va a pasar allá en el futuro, que no tiene nada que ver con el presente, no me afecta en nada, es solo información de algo que va a pasar y que quizás pase así. Y muchas veces, cuando hemos tomado cursos sobre esto, sobre escatología, ha sido eso, básicamente, información. Y a mucha gente le ha gustado, le ha parecido atractivo, y decir, guau, esto va a pasar en el futuro, y va a pasar esto, y se va a acomodar. Pero, ¿de qué manera me afecta hoy a mí, aquí, en la práctica? ¿De qué manera afecta a la iglesia, las ideas que tiene la iglesia sobre el futuro? De hecho, la palabra escatología literalmente significa estudio de las últimas cosas, y no se refiere únicamente a la muerte, o al juicio, o al cielo, al infierno, que quizás sean los temas clásicos, sino se refiere a la creencia firme, que creo que tenía la mayoría de los cristianos primitivos, de que la historia se dirige hacia algún lugar, bajo la guía de Dios. Que hay algo hacia lo cual estamos yendo, y que aquel lugar al cual se dirige es un nuevo mundo, es un nuevo mundo de justicia, de sanidad, de esperanza en Dios. Y entonces, la escatología es siempre un llamado a la santidad. Esto son palabras de don Juan Están. Juan Están escribió en su libro, la escatología es siempre un llamado a la santidad. No está dada para que especulemos o que conozcamos eventos futuros antes de que acontezcan, sino que la finalidad de la escatología es para que obedezcamos a Dios. Es una interpelación de parte de Dios a nosotros como seres humanos, como individuos, pero también como comunidad de fe a la iglesia, para que respondamos, una respuesta. Y esto me parece que es muy importante que podamos nosotros recibirlo, asimilarlo y entenderlo cuando nosotros nos acercamos al tema escatológico. Muy interesante esa propuesta que usted señala citando al doctor Stamm acerca de cómo la escatología debe o debería, y en algunos casos lo hacen en muchas personas, crear un sentido de santidad, de consagración, de devoción, porque él sabe que su vida se está dirigiendo a un encuentro eterno con su Creador. Entonces todo eso hace que él mire esta vida como una etapa de preparación para esa boda celestial que nos presenta la Escritura. Y creo que eso es algo muy vital sobre lo que usted señala, porque la escatología no pretende, como usted presenta, llenar nuestro morbo ni tampoco instruirnos meramente sobre eventos de los cuales muchas veces no sabremos con exactitud hasta que lleguemos a ese periodo de tiempo, sino que solamente tenemos algunos conceptos posibles de lo que será el futuro. Pero la escatología es un tema bastante complejo en el cual hay mucho debate dentro del mundo evangélico, porque no es seguro hasta que lleguemos ahí realmente cuál va a ser la secuencia de los eventos, ¿verdad? Y eso es lo interesante de eso. Por eso ese concepto de santificación a la luz de la escatología se convierte en un concepto muy, muy importante para el desarrollo de una iglesia saludable. ¿Y cómo es que la perspectiva del cielo, y esta sería la pregunta que yo tengo, le voy a hacer esa pregunta y de ahí vamos a mirar algunas preguntas de nuestros hermanos, pero le voy a hacer esta última pregunta. ¿Cómo afecta nuestra concepción del cielo nuestra teología de la redención? Sí, yo, por ejemplo, una de las cosas que puse en las reflexiones es que me dio la impresión que la teología latinoamericana, si bien hay un aporte muy importante ahí en la teología latinoamericana, la teología evangélica ha estado pensando en la redención, ¿no? Pienso en la redención como un concepto bíblico muy amplio y yo lo pienso como un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas bien grande y entonces hemos estado armando de una manera muy brillante una parte de ese rompecabezas. Entonces lo conocemos bien a esa parte del rompecabezas, la hemos armado bien, pero lo que necesitamos entender es que el rompecabezas es más grande que solo esa parte. Entonces yo creo que el concepto de redención que hemos recibido y esto es influencia del modelo de visión espiritual era la redención es llevar almas al cielo. Así fue expresado, inclusive yo le comento a los hermanos, eso, uno, hemos recibido eso desde que yo voy a la iglesia, tengo esto en mi cabeza. Pero cuando nosotros vemos el concepto de redención en la Biblia, Dios creó a un hombre entero y fue el hombre entero el que pecó y es el hombre entero el que está bajo la pena de muerte. Y cuando vemos la muerte de Cristo en la cruz, Él murió para redimir, rescatar al hombre entero. Por eso es que la redención no es completa hasta la resurrección de los muertos. Y por eso es que hablamos de historia de salvación, no como algo puntual, sino como algo que se está desarrollando. Es decir, hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Entonces hay un ya y un todavía no en este aspecto de la salvación, en este inclusivo aspecto del reino de Dios. Y entonces lo que Jesús estaba prometiendo, eso, uno de los autores que me ayudó muchísimo a pensar es N.T. Wright, este teólogo inglés. Y él dice, lo que Jesús estaba prometiendo y haciendo en ese presente no tenía nada que ver con salvar almas para una eternidad incorpórea, sino de rescatar a la gente de la corrupción, de la descomposición, de la forma de vivir del mundo en ese momento, de manera que todos pudieran disfrutar, incluso en el presente, de la renovación de la creación, que ese es el propósito último de Dios, y de modo que pudieran convertirse en sus colegas y asociados en un proyecto mucho más amplio. Por eso yo creo que es muy importante este tema de la redención, porque cuando Dios salva a una persona mediante la obra del Espíritu Santo y eso está bien elaborado y bien presentado, que le trae a la fe, la lleva a que siga a Cristo como discípulo, lo que esa persona está haciendo es, por un lado, una señal, una muestra, y por otro lado, es un anticipo de lo que Dios quiere hacer con toda la creación. Así que salvación no es ir al cielo, como a veces lo presentamos, sino ser elevado a la vida en el nuevo cielo y en la nueva tierra de Dios. Por eso hay un sentido más pleno que solo el individual, donde a veces nos quedamos nosotros. Porque es, por un lado, la totalidad del ser humano, no solo su alma, por otro lado, es no solamente el futuro, sino también el presente. Dios ya me está salvando. Y en tercer lugar, creo que lo que Dios hace a través del cristiano y no solamente en el cristiano o por el cristiano. Y a veces nosotros perdemos esta tensión que hay en lo que hace en mí, pero también lo que hace a través de mí es parte de la salvación. Cuando una persona que se convierte en cristiana y entiende esto desde el principio, entonces tiene una ventaja porque él sabe o ella sabe que es parte del proyecto de Dios aquí en la tierra, el cual va más allá de mi persona, de mi yo o de mi salvación para ser rodeado por los propósitos mucho más amplios que Dios está llevando acá en el mundo. Así que no es solo llevar mi alma al cielo, no es algo individual, tiene que ver con algo colectivo, tiene que ver con un propósito de Dios aquí en la tierra. Y esa me parece que es la mirada que uno tiene cuando entiende lo que significa la salvación que Dios está produciendo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, bien podríamos decir que nuestra concepción de la vida eterna y la redención debería motivarnos a tener una escatología vivencial en un sentido de que es una escatología de que lo que vamos a vivir en el cielo lo vivamos ya en la tierra, ¿verdad? Que se haga lo que Jesús dijo, que sea como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, lo que esperamos vivir en el cielo en un sentido de santificación y todos esos elementos de armonía se deben de empezar a vivir aquí y ahora. Eso pareciera ser una base importante en lo que usted está desarrollando. Sí, y lo que se plantea Jesús es la tensión, ¿no? Mantener una tensión entre el ya y el todavía no. No menospreciamos el todavía no. Eso es muy importante. Necesitamos eso. No queremos llegar a un énfasis en el ya y descuidar el todavía no. Las dos cosas son importantes y necesitan ser mantenidas en tensión, no perder la tensión. Porque si nosotros perdemos esa tensión saludable que tiene que existir entre el ya y el todavía no, podemos caer en extremos no saludables. Por ejemplo, espiritualizar todo el plan de Dios y decir que todo lo que tiene que ver con la vida eterna pasa después de la muerte o después de la segunda venida de Cristo. Pasa allá, ¿no? En el más allá. O, obviamente, está el riesgo menospreciar eso y decirnos todo lo que pasa pasa ahora en el ya y no importa eso. Y, obviamente, que eso sí es muy peligroso porque lleva a teologías muy, voy a decir así, muy terrenales, muy de aquí, muy de la hora y sin pensar en el más allá. Entonces, yo creo que necesitamos mantener en tensión y no perderla el ya y el todavía no del reino de Dios, el ya y el todavía no de la salvación y vivir así, ¿no? Con esa expectativa de lo que va a venir, pero actuando en el presente en pro de esa misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Amén, amén. Bueno, vamos a pasar a mirar algunas preguntas de nuestros hermanos que ya hay varios ahí inquietos, así que esperamos que podamos ver sus comentarios y preguntas. Sí, aunque estoy dándome cuenta que hay más saludos que preguntas, pero bueno, vamos a ir viendo. Tenemos acá Cristian Gustavo Suárez quien dice, Sergio, querido, te amamos, sos un gran ejemplo y aliento a todo el pueblo de Dios. Anto Campiántico o Campiántico, no sé exactamente. Gracias por su servicio, Sergio. Juan Carlos ya nos dice bendiciones, Sergio. Abner Bartolo, el profesor Abner dice, saludos, Sergio. El editor que dice, saludos, Sergio, y esperamos que nuestros hermanos de habla hispana puedan ser bendecidos por la investigación sobre el cielo. Para mí fue todo un placer ser parte de este proyecto. Genialísimo. Gracias. Tenemos aquí Felicidades. Acá Freddy Javier Angulo dice, vivir el presente a la luz del futuro escatológico, de ahí la importancia de la escatología a la cual nos adherimos. Georgina Alborotón dice, Sergio Volar, consejero y amigo, gracias. Cayetano Fresco dice, felicidades, felicidades, Sergio, te apoyamos y amamos. Laureano Rivas dice, felicitaciones, Pastor Volar. A Flavia Araoz dice, o a Raoz dice, un maestro, Sergio, gracias a Dios por su vida. Acá Freddy vuelve a preguntar, ¿a qué escatología se adhiere Sergio Volar para saber a la luz de qué orden futuro vive su presente? Bueno, eso no es el tema que estamos hablando. No sé si el pastor Sergio quiera contestarle, está en su libertad. Sí, sí, sí. Bueno, Freddy, yo he estudiado en un seminario como es el CETECA, como mencionaba Jesús, donde hemos estudiado obviamente a nivel académico todas las miradas sobre la escatología, la discusión, hemos participado también de la discusión que supongo que te refieres a lo premilenial, amilenial, postmilenial, lo que a mí me gustó mucho en una de las materias con quien fue obviamente mi tutor de tesis y obviamente un mentor para mí, don David Suazo, él hizo una observación muy interesante y él dijo, aquí vamos a estudiar escatología bíblica, no vamos a estudiar escatología ficción, vamos a estudiar qué enseña la Biblia sobre el asunto. Y para mí eso fue muy saludable porque fue una mirada fresca al asunto de qué son los énfasis bíblicos, en el asunto. Por eso, inclusive en mi libro yo aclaro ahí, no entré en la discusión de un rapto pretribulacional, postribulacional, etcétera, y ni siquiera entré en la discusión del milenio porque cuando uno mira eso en perspectiva de la eternidad es insignificante. Obviamente que es un tema muy importante, yo no lo menosprecio y creo que es importante estudiarlo, pero no perdamos la perspectiva, es decir, tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento en Tesalonicense sobre el cual se basa el arrebatamiento y tenemos un capítulo en Apocalipsis sobre el milenio. Entonces, porque está ese capítulo o se escribe sobre el asunto, pero no estamos, no es el propósito del libro discutir eso, sino cuáles son los énfasis bíblicos sobre el tema de, saltando todo eso, la nueva creación y la actual creación, o sea, el actual león o el tiempo que estamos viviendo y el futuro. Así que fue deliberado en el libro no entrar en esa discusión, en esa reflexión, que obviamente tiene su lugar y es importante, no lo niego, sino es una mirada diferente, es una mirada ya al más allá, a la nueva creación de Dios y cómo eso afecta la misión de la Iglesia hoy. Eso fue, digamos, lo que me motivó a escribir el libro desde este acercamiento que estoy haciendo. Y bueno, algo importante que mencionó Jesús recién y no lo dije, pero cómo cambia nuestra mirada, cuando nosotros vemos el reino de Dios viniendo o nosotros yendo. Fíjense que son miradas diferentes, nosotros yendo al cielo o el reino de Dios viniendo a la tierra. Son movimientos diferentes y son énfasis diferentes. Me parece que es muy interesante pensar también en esto cuando nosotros nos acercamos a la escatología. ¿Estamos yendo hacia el cielo o el reino de Dios está viniendo a nosotros o la nueva tierra, ¿no? La nueva tierra y el nuevo cielo están viniendo a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Volar. Tenemos una pregunta de Marco Antonio Muñoz quien dice ¿Cuáles son los retos o algunos retos prácticos para los pastores en cuanto a este tema de la escatología y su relación con la misión de la iglesia? Bueno, muy relacionada a una pregunta que ya le habíamos hecho y en particular a de las comunidades locales. Entonces, ¿cuáles serían como que algunos retos prácticos para los pastores? Por ejemplo, en el libro está ahí, quizá podemos desarrollarlo un poco más, pero una de las cosas, por ejemplo, es el compromiso social. ¿Cuál es la mirada sobre el compromiso social de nosotros como iglesia a la luz de la mirada de la misión que tenemos? Esta es una de las cosas o de los retos prácticos que tenemos como comunidades locales. Yo creo que, por ejemplo, la cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia, nos hizo pensar mucho en esto. Nosotros tenemos aquí en la iglesia una frase que es seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia aunque no nos estamos reuniendo en un salón, en un templo, porque no podemos hacerlo, pero no hemos dejado de ser iglesia y hemos seguido obviamente ministrando a través de las redes, de los usos tecnológicos, pero también cómo podemos ayudar a un nivel social, cuál es nuestro compromiso como iglesia a nivel social. Otro de los elementos también que desarrollo en el libro es el tema de cómo podemos ser una voz profética como iglesia frente a lo que estamos viviendo. Entonces, no es solamente una mirada al concepto de redención, de salvación, sino necesitamos repensar el concepto de reino de Dios todo el tiempo, el tema del compromiso social de la iglesia con cuestiones muy prácticas, el desafío de ser una voz profética a las naciones y bueno, todo eso tiene muchas implicaciones en la experiencia práctica que un poco libre lo que está tratando de presentar como desafíos prácticos para cada uno de nosotros. Bien, bueno, tenemos acá a David Volard dice, felicidades hijo por este libro y firma David. Gracias. Muy bien. Gracias padre, David Juana. David Juana, correcto. Aprovecho, aprovecho para mandar un saludo grande a mi madre que hoy está cumpliendo años, así que estamos acá muy contentos y agradecidos al Señor por su vida. Bueno, felicidades, correcto. y bueno, tenemos un montón de comentarios de saludos, vamos a elegir una pregunta más que la tengo acá, perdón, se me fue, acá está. Daglio Filós dice, ¿qué objetivo y motivación llevó al hermano a escribir este libro? Bueno, el pastor Sergio nos habló un poco al principio, si quieres, un resumen de eso para Daglio que me imagino que llegó posteriormente, pastor Sergio. Sí, bueno, como decía al principio, el tema de la misión de la iglesia es mi pasión y entonces casi prácticamente en cada materia que yo tomé en el seminario, las tareas finales, las monografías iban dirigidas ahí, en pensar bíblicamente por qué estamos aquí en la tierra, no solo yo, sino como iglesia, por qué está la iglesia aquí y Jesús no vino a llevarnos ya y se acabó todo, y entonces eso fue la motivación, misión de la iglesia y en ese proceso de estudiar estos modelos que surgen del más allá en mi propia investigación fue lo que me llamó mucho la atención y cómo afectaban en la práctica la misión de la iglesia y entonces así es como se fue desarrollando esta idea de poder escribir esta tesis sobre la mirada que nosotros tenemos del más allá, del cielo, de cómo va a ser la vida eterna y cómo eso afecta el más acá, o sea, nuestra práctica, nuestra vida, no solo individual, sino comunitaria, y eso fue lo que de base está en la motivación de escribir la tesis que después se convirtió en un libro. Genial, buenísimo, buenísimo. Fantástico. Es muy interesante escucharle porque prácticamente esta temática que usted maneja, aunque estamos hablando de un tema escatológico, usted ha logrado reconciliarlo con nuestra realidad vivencial, ¿verdad? Y no divorciarlo como muchas veces se hace, que se crea el gran divorcio entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Es muy buena esa perspectiva que usted propone. Ahora, yo tengo una pregunta, usted ha hablado acerca del compromiso social y que el compromiso social ocupa un lugar importante en la misión de la iglesia. ¿A qué nos referimos como compromiso social? Porque ya vemos que tenemos el concepto que maneja el doctor René Padilla de misión integral, también tenemos a Cimarro en España con el concepto de misión urbana y tenemos otros pensadores que han desarrollado ideas del compromiso social de la iglesia. Entonces, ¿cuál es su propuesta y su ideología en el concepto de misión y aspectos sociales dentro de la iglesia en relación a la visión celestial? Sí, fue, digamos, justamente esto, ¿no? Padilla y todo lo que se estaba reflexionando. Estos escritores del 80, 90, realmente eran unos visionarios, o sea, ellos escribieron cosas que hoy nosotros como iglesia estamos viviendo y obviamente que también afectaron, es decir, a Padilla, lo cito acá en el libro, está citado en varios lugares, René, y fue como conectar esto con nuestra mirada del más allá, ¿no? Del cielo, de la vida eterna, la mirada escatológica. Por ejemplo, yo quisiera mencionar algo que escribió Tamayo Acosta, él dice algo muy interesante, dice, en el debe del enfoque tradicional hay que anotar la fuerte orientación individualista y espiritualista que caracterizaba la visión del más allá. Eso es con lo que yo me he creado, ¿no? Una mirada individualista y espiritualista, concentrada en la preocupación de cada cristiano por salvar su alma al margen del tejido comunitario y con descuido de la dimensión integral de la persona. O sea, la consigna, lo único que importa es salvar el alma, reiterada abusivamente en los sermones y en las charlas espirituales, ha configurado, dice Tamayo Acosta, negativamente la vida de millones de creyentes en Jesús y se llegó inclusive a considerar ajenas a la fe, la incardinación le llama en la historia y la dinámica comunitaria y esto me parece que es algo muy práctico que lo vemos, lo hemos visto y estamos luchando con eso, ¿no? La lucha con meternos en una burbuja y esperar que el Señor nos venga a buscar sin ningún compromiso con la sociedad, precisamente debido a que Jesucristo se levantó de los muertos, el nuevo mundo ya ha irrumpido en el presente, quiere decir que el trabajo cristiano de justicia es en el presente, eso es lo que nosotros estamos pensando de base para justificar o la base teológica de por qué trabajamos por la justicia como creyentes en el presente, nosotros hemos escuchado y ustedes quizá también, creyentes que dicen pero ¿qué sentido tiene si todo esto se va a destruir? todo esto va a ir de mal en peor y esa mirada pesimista de la historia y esto muchas veces ha llevado justamente a que nos mantengamos al margen, a la pasividad, a la pasividad, no solamente en creyentes sino inclusive en comunidades de fe y entonces cuando nosotros pensamos y entendemos que Jesús ya resucitó de los muertos quiere decir que hay una realidad ya presente del reino de Dios que ha irrumpido en la historia y que obviamente aguardamos la culminación pero ya está en proceso entonces el trabajo que nosotros hacemos en este tiempo es muy importante por eso yo creo que la división entre por un lado el evangelismo salvación de almas para una eternidad sin tiempo y otros que hablan de misión como trabajar por la justicia la paz y la esperanza en el mundo actual es una división es una una separación que no existe en la Biblia no tiene nada que ver ni con Jesús ni con el Nuevo Testamento pero si tiene que ver y eso es justamente lo que planteó en el libro es la esclavitud silenciosa a esta idea platónica que obviamente permeó la idea de Platón de lo espiritual por encima de lo material separados y obviamente esto sí es importante y esto no tiene que ser desechado esa idea sí nos ha afectado muchísimo y ha afectado la misión que nosotros tenemos entonces estamos repensando desde la mirada escatológica desde la mirada del cielo y del más allá que tenemos cuál debe ser nuestro compromiso social en este sentido en el libro yo cito a N.T. Wright también ahí donde en una parte él dice cuida advierte sobre los dos extremos esa esa desesperanza que muchos creyentes tienen que dicen no importa lo que hagamos acá total todo se va se va a quemar y por otro lado dice él la energía autoimpulsada de algunos que creen que ellos son los que establecen el reino realmente no nosotros colaboramos con Dios pero por otro lado tampoco no es que estamos sin poder hacer nada lo que nosotros hacemos hoy cuando ayudamos a las personas cuando por ejemplo estamos hoy con algunos algunas personas de la iglesia haciendo barbijos tapabocas para las personas esto es parte del reino de Dios es parte de lo que estamos haciendo como reino de Dios cuando estamos llevando mercadería ayuda familias alimentos no perecederos cuando estamos apoyando escolarmente a algunos adolescentes o algunos estudiantes jóvenes todo esto es parte del trabajo que hacemos como la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra interesante y posiblemente este entonces es posible decir que el el la iglesia necesita aprenderse aprender a verse como cuerpo para poder este preocuparse por su hermano para que su hermano sea salvo también pero al mismo tiempo debe de aprenderse ver como una iglesia que es humana y entender que parte de su responsabilidad social es la sociedad verdad es una responsabilidad divina la sociedad porque porque Dios nos dejó en este mundo para ser luz del mundo sal de la tierra entonces tenemos un combo este social en el sentido de ayudar a aquellos este menos privilegiados por decirlo de alguna manera pero también tenemos un compromiso teológico en el sentido misional posiblemente porque tenemos que mostrarles el amor de Cristo para que ellos conozcan a Cristo y sean partícipes junto con nosotros de la esperanza eterna correcto yo creo que eso es muy bueno porque mantiene una tensión saludable que vemos en la Biblia y lo vemos en Jesús para mí eso es muy importante el modelo que Jesús nos presenta a cada uno de nosotros y la tensión entre el ya y el todavía había una expectativa escatológica de irrupción del reino de que Jesús vuelve por segunda vez y no debemos perder nunca eso nunca pero había un trabajo que hacer mientras pasaba eso en el ya y poder hacerlo ese trabajo es fundamental de hecho hay un pasaje que a nosotros nos mueve mucho de Jesús cuando está hablando él del juicio a las naciones en Mateo capítulo 25 y él dice que este juicio muy interesantemente cuando el hijo del hombre venga en su gloria estamos pensando en segunda venida de Cristo y los ángeles van a venir con él él dice que se va a sentar en su trono de gloria las naciones van a ser reunidas y él va a separar a la derecha las ovejas y a la izquierda los caboritos y ustedes noten el énfasis en este juicio y él dice a los de la derecha vengan y entren porque y menciona seis cosas tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve desnudo y me vistieron estuve enfermo y me visitaron fui un extranjero y me recibieron estuve en la cárcel y me fueron a visitar fíjense que hay cosas prácticas y ellos le dirán dice el pasaje las ovejas le dirán ¿cuándo hicimos esto? y él le va a decir por lo cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos me lo hicieron a mí y a los de la izquierda a los de la izquierda a los cabritos él le va a decir algo muy fuerte muy fuerte por las mismas razones porque no hicieron esto no hicieron estas cosas él le va a responder a los de la izquierda que estuve tuvo hambre y no le dieron de comer tuvo sed y no le dieron de beber fue extranjero y no lo recogieron estuvo desnudo y no lo vistieron estuvo enfermo y no lo visitaron y estuvo en la cárcel y no vinieron no vinieron a él y eso es muy fuerte porque él le va a decir al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles entonces aquí vemos claramente como la fe se manifiesta en la práctica en el accionar del creyente y no solamente en tareas espirituales como solemos llamar sino en la práctica de diaria de poder ver por nuestro prójimo y amarlo como Jesús lo haría y Jesús dice están haciéndolo conmigo están haciéndolo conmigo bueno ahí vemos la misión integral como dice Padilla de la iglesia Fantástico bueno wow Jorge no sé si tengas algún comentario o alguna sugerencia pregunta si veo que el pastor Volar ha mencionado aquí y allá el famoso el conocidísimo término reino de Dios y quizá mi pregunta iría por allí mi pregunta iría como cuál sería entonces la importancia del reino de Dios o de este concepto reino de Dios en la misión de la iglesia y tomando en cuenta pues obviamente todo lo que usted desarrolla en el libro o cuál es su perspectiva desde el libro en cuanto a la importancia del reino de Dios y la misión de la iglesia sí bueno cuando yo estaba estudiando en el seminario reino de Dios era el tema de moda no sé si seguirán los seminarios hoy el tema pero era la reflexión del momento y era lo que lo que estaba y lo que uno ve muchas veces en la iglesia en general como esta reflexión sobre el reino está permeando la vivencia entonces era necesario y fundamental poder entrar también a este tema y vincularlo con estos modelos el modelo de nueva creación y el modelo de visión espiritual en el modelo de visión espiritual todos los modelos de reino y ahí en el libro se van a ver que son tres todos son modelos espirituales también y para mí quizá el punto de partida en esta reflexión fue un texto de don Emilio Núñez bueno Emilio Núñez ustedes saben fue un mentor un referente del seminario donde yo estudié y él en el año 1972 fíjense que pionero en esa reflexión en una consulta de la fraternidad teológica latinoamericana en Lima Perú él dijo el teólogo que espiritualiza todo el programa escatológico de las escrituras se halla en grande ventaja ante aquellos que ofrecen un nuevo orden para nuestro continente y menosprecian la tendencia tradicional cristiana de consolar a las masas con la promesa de un paraíso espiritual y celestial él veía esta reflexión y se daba cuenta de hecho también cuando estaba reflexionando sobre el tema del doctor Campos fue quien fue Oscar Campos fue decano de CETECA mientras yo estuve estudiando ahí él dijo algo muy interesante el entendimiento del tema bíblico del reino de Dios como un evento completamente futuro afecta cualquier preocupación por el contexto social que se tenga en el presente así que reino de Dios o entendimiento del reino de Dios es clave en la mirada de la misión y en este modelo de nueva creación y otra vez como decía recién al resucitar el rey hay un ya de reino y un todavía no entonces la misión de la iglesia tiene el elemento espiritual que jamás deberíamos perderlo pero también tiene un elemento material tiene un elemento presente y uno futuro y todos están íntimamente conectados entre sí ahí sí don René Padilla fue clave en la reflexión él decía el reino de Dios es el punto de partida y la meta de la iglesia es una posesión pero también es una promesa es un ya y es un todavía no es una realización pero también es una esperanza y la iglesia es la iglesia de Cristo en la medida en que refleja el ya y el todavía no del reino de Dios en su vida y misión por eso el libro va a trabajar en el texto mucho sobre esto en una sección reflexionando sobre esto sobre el ya y el todavía en el reino y cómo eso afecta la misión de la iglesia creo que está íntimamente relacionado con nuestro entendimiento de la misión sí ahora a mí me surge una pregunta personal porque he visto que en términos grandes en grandes términos en grandes números hay una resistencia de parte de la iglesia al compromiso social y yo me pregunto ¿por qué existe esa resistencia a un compromiso social muchas veces? Sí yo creo que es un tema bien complejo ¿no? y problemas complejos tienen causas complejas pero creo que una de esas causas una no voy a decir que es la causa pero sí me doy cuenta que una de las causas es nuestro entendimiento de la misión ¿no? esta mirada de visión espiritual ha afectado cualquier preocupación que tengamos por el compromiso social yo inclusive crecí en un contexto donde uno de un referente que yo conocía me decía no hay que darle de comer a la gente porque se mal acostumbran vienen a escuchar el evangelio por interés y esta idea que estaba tan arraigada ¿verdad? que parece obviamente muy lógica no tiene nada que ver con la misión de Jesús yo creo que Jesús también sabía que la gente iba por interés muchos incluso cuando él desafiaba dejaban de seguirlo pero no por eso dejaba de hacerlo no era eso algo que haya impedido que su acercamiento al trabajo o a la misión que tenía haya sido integral él vino a salvar nuestras almas sin duda por eso murió en la cruz pero vino más que eso no es solo eso sino él vino justamente a traer una nueva creación y eso es lo que es nuestra esperanza porque el cielo en este sentido el libro se desarrolla es un estado intermedio para el creyente es decir hoy el creyente está con la presencia de Dios el cielo como se define en el libro como el lugar donde Dios está en la otra dimensión cuando nosotros vamos a Apocalipsis vemos un nuevo cielo pero también hay una nueva tierra y vemos que hay una Jerusalén que desciende y de donde desciende y bueno desciende del cielo a la nueva tierra pero algo muy interesante y es que Dios está con los hombres entonces hay una unión ahí entre el cielo y la tierra en lo nuevo digamos así que el destino del ser humano del creyente es una nueva tierra ahí donde vamos a estar no en el nuevo cielo sino en la nueva tierra de Dios interesante bueno estamos ya llegando al final este prácticamente nos quedan unos cuantos minutos no sé si exista alguna otra pregunta si no vamos a tener que cerrar con algunos comentarios finales sí creo que porque lo que veo es generalmente más saludos hay mucha gente de verdad hay mucha gente que te aprecia un montón pastor Sergio muchas gracias la verdad que alegra mi corazón ver eso las personas he visto ahí personas que conozco aquí de Tucumán de la iglesia también personas de Guatemala y es es una bendición realmente para mí muchos amigos queridos y mucha mucha añoranza ahí del tiempo compartido en Guatemala así que bueno mi amor y mi cariño para los hermanos también ahí en Guatemala amén 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 bueno este una última pregunta entonces que yo tendría para usted este sería este a qué se refiere usted en su libro con el término voz profética como parte de la misión sí hay todo un desarrollo ahí obviamente que eso en gran parte se lo debo a don David Suazo él trabajó mucho el tema ese de hecho tiene un libro sobre y habla mucho sobre voz profética y es muy interesante realmente el tema porque voz profética es la denuncia del mal de parte del pueblo de Dios la denuncia del mal de las naciones llamado arrepentimiento anuncio de juicio para el pueblo de Dios y también para los enemigos del pueblo de Dios y también anuncio de restauración y anuncio de una nueva realidad que se identifica como el reino de Dios entonces la función del profeta específica en el pueblo hebreo era por un lado aprender de Dios la verdadera situación del pueblo de Dios y cuál era la voluntad de Dios para la acción del pueblo así que cuando hablamos de ser una voz profética justamente estamos hablando de esto de denuncia la iglesia como conciencia del estado poder denunciar lo que está mal poder y obviamente comenzando con el pueblo de Dios y poder también alentar lo que está bien esa mirada esa mirada que eso es realmente lo que hace el profeta el profeta no es alguien que adivina el futuro eso hacen los adivinos sino que trae la palabra de Dios necesaria para ese momento por eso es que ser una voz profética es tener un mensaje relevante como iglesia pero también pertinente que es lo que Dios quiere decir hoy y esto también es un desafío que estamos viendo por ejemplo en esta pandemia ¿qué está queriendo decir Dios? ¿qué está queriendo decir Dios al mundo? ¿qué está queriendo decir Dios a la iglesia? y esto es justamente ser una voz profética y es parte de la misión que tenemos como iglesia entender que hay un llamado de Dios a ser una una voz profética en este tiempo wow fantástico fantástico sin lugar a duda hay muchas cosas que desarrollar en esta temática que hemos tocado hoy de una manera muy somera con el profesor Sergio Volar pero quiero invitarlos a todos a que adquieran su libro Perspectivas del Cielo pueden contactarse directamente con él pueden contactar a Kerigma pueden contactar en Amazon y diferentes lugares de compra de libros y con gusto se les atiende también vamos a posiblemente en algún momento explorar algún tema de una manera más amplia sobre este modelo que nuestro hermano nos presenta así que queremos decirle a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias ha sido un privilegio contar con ustedes y con sus preguntas y al mismo tiempo queremos disculparnos a todos aquellos que no pudimos atender sus preguntas porque fueron muchos comentarios y muchas preguntas pero apreciamos su interés y esperamos en algún momento poder responder a sus inquietudes hermano Sergio no sé si tenga algunas palabras para despedirse de la audiencia bueno primero muchas gracias gracias a Dios por este espacio gracias a la editorial también a ustedes Jesús Jorge por darme este privilegio gracias a todos por lo que que están escribiendo ustedes hermanos me abrazan de parte de Dios y eso lo agradezco muchísimo al final del libro casi hay una hay una reflexión de Alberto Roldán que me parece muy pertinente y quería mencionarla también ahora él dice no existe espacio neutral en el que Jesucristo no debe ejercer su soberanía y nos cabe la responsabilidad y el desafío de demostrarlo en palabra y también en acción creo que ese es el desafío que tenemos por delante nosotros y eso también es algo que me impulsa muchísimo así que muchas gracias hermano amén amén bueno Jorge bueno de nuevo Jesús muchísimas gracias por la invitación un placer y un honor haber estado acá con el pastor volar me 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 quedé sorprendido de verdad por la por la exposición del pastor volar sobre su libro específicamente el cual definitivamente hay que adquirir hay que echarle un ojo como como a veces dicen no y bueno a la espera de una próxima reunión de en este caso de charla literaria y bueno y una reunión con el pastor volar porque no sería genial gracias bueno muchas gracias a todos nos vemos el próximo jueves la próxima semana vamos a estar aquí con el doctor William Lane Craig para este dialogar sobre algunos temas interesantísimos así que prepárense con sus preguntas y nos vemos la próxima semana que el señor les bendiga bueno hasta luego hasta luego chau